¡Dale otra bolsilla! ¡La gente lumba! ¡Dónde está la gente de lumba! ¡Y sigue bailando, sigue bailando! ¡Pueve tu cinturita! Nosotros tocamos con parranda, ya vamos a terminar la parranda, no te preocupes. Ya va a terminar. ¡Arriba, ruta, siga! Sigan, sigan, por favor, sigan. No tienen que tocar, no tienen que tocar. Cuidado, no tienen que tocar, ya van a terminar, por favor. ¡No, no, no lo toques, no lo toques, no lo toques, no lo toques, no lo toques. Todavía no es toque de piedra, ¿no? Ya vamos a terminar, estoy diciendo que vamos a terminar. No, no lo toquen, no lo toquen, no lo toquen. ¿Cómo es? No, no nos toquen, por favor, no nos toquen. Justo, ahí vamos a terminar ya. No, 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 no lo toques. Gracias.